¡Corre como el viento! ¡Eso es lo que estás buscando! No puedes dejar un rastro en el cielo y menos cuando hay tanta contaminación. No ayudaron, pero muchas cosas hacían el aire irrespirable. Ahora sabes más cosas sobre el mundo, pero ni desde aquí el cielo es el límite. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podría ser el principio del final. De todo. ¡Suscríbete! 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 Ya está amaneciendo. ¡Suscríbete!